y 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 委 y y ¡Suscríbete al canal! 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 Hola. ¿Dópez? ¿Dópez? ¿Quién? ¿Dópez? ¿Quién Ernesto? ¿Puedo decirlo? 24 vayas 23 vayas 24 vayas entonces este es un K ψa Rav � mornings Os Bor Después Entonces Tapares Napares Entonces ¿Por qué 2 Prencar Nata Eque Samaştri Tapares Taps Bajin Nidras Tapares Taps Taps Samaştri Na Badda Eka Moni Mahi y 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 que no se puede hacer. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. ¿Puedo hacer un saludo? ¿Puedo hacer un saludo? Sí, sí, sí. Sí, sí. Si, ¿es un saludo? Sí. No, 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 no. . . . . . . . . las líneas en las líneas en las líneas. y está ¡Claro! Brownie, right, done, Paul kardeya. Suras Paul stark te rehi ocha. Muy bien, muy bien, muy bien. Un poco más de 25.000 euros. Un poco más de 25.000 euros. en la parte de las grupos es como 301 en el grupo y el grupo y el grupo en la parte de las grupos en las grupos en las grupos en las grupos El link es un link que es colocado en el link. Entonces, el total del 890 deK11. Por pensar. Y. 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 en la vida no tienen sor Shelley no y como como ¿A qué te preocupes si yo no tengo la clase de mi lectura y no tengo la clase de mi atleta, ¿por qué te preocupes? Y si tú tú no te preocupes, tú no te preocupes, pero tú no te preocupes. Si te preocupes, tú no te preocupes. ¿Qué es lo que tenemos que seguir concibiendo 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 concibiendo? ¿Qué es lo que tenemos que seguir 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 concibiendo? ¿Qué es lo que tenemos que seguir? ¿Qué es lo que tenemos que seguir concibiendo? 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 ¿Qué es eso? si, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que te gusta? Y que Vachar es igualando a los otros continuos. Entonces en la Nidars creo que este tema es el tiempo. En el Nidars creo que el Nidars creo que es un perezo. No entrando como es un llamado a través de la Iglesia, el Programa de la Iglesia. En la Nidars creo que fue en elíamos. La Nidars creo que el Nido es unálogo de la Iglesia. Entonces, se escucha que el nidrso agnaco, cuando se preguntó que el nidrso agnaco, se preguntó que el nidrso agnaco. El nidrso agnaco, el nidrso agnaco, se preguntó que el nidrso agnaco, o sea igual que el nidrso agnaco. la vida de la vida Ya, el que estos 5 millones de 1 millones de 1, hace que la vida con los 3 millones de 1 millones de 1, entonces yo estoy hablando. Pero, cuando estas 5 millones de cada 10 millones de 1, y a esos 3 millones de 1 millones de 2 millones de 1 millones de 1, entonces yo estoy seguro de que la situación. ¿Clear? ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo hallo? Chapter 1. Yes, others question. ¿Qué le hallo? 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 Pues, ¿Jos, ahora le hallo? ¿Pole hacerle a la palabra? Cuando no sale a la palabra, le damos a la respuesta. ¿De acuerdo? No, no, no. No, 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 no sonido su propio grato de los mayores, tenemos que recuerdo el ejemplo que no sólo tiene riego, no, nunca tiene riego, no, no tiene riego, que no tiene riego. Simple. Como manera, cuando en mi clase tenga que hacer 5 de riego, se me di cuenta que los dos de los lectores no tienen nada. Entonces, yo tengo que hacer nueces, y las otras cosas, entonces yo tengo que hacer una buena buena buena. Pero yo también tengo que hacer una buena buena buena, y yo tengo muchas cosas. Si yo tengo que hacer una buena buena buena, entonces yo tengo que hacer una buena buena buena. ¿Qué es lo que me gusta? y y y y y y ¿Qué es lo que se puede hacer? He pensado que nos sale inca, ya que no te hacemos. Ya personas le preguntan de eso de mí. Como le es que nos sale a nuestras compagnes por ejemplo. Entonces religiosos y不好 pulsan. No se despuse entre Undero En otra que la vida ¿Qué es lo que se llama? Es un libro que no se sabe, pero no se sabe que el libro no se sabe. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video!